bueno mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión quiero presentar este pollito mi gente estos pollitos bueno tienen que salir pintos pero tenemos un color bien bien pero bien raro de verdad porque por arriba ellos son indios entonces por abajo tienen la pechuga blanca estos pollitos son hijos de nenito 2 gallo que me regaló mi amigo y hermano artín peral y la madre de estos animalitos es una gallina ya probada probada que ya yo he visto todos todos sus resultados de chelopapeletas la gallina es de mi hermano el patrón jaul y yo usted por coger la empretada y ponérsela a ese gallo si yo la cogí empretada esa gallina y se la puse a ese gallo es porque yo sé lo que hay ahí y hay que darle mérito aquí mérito tiene la gallina es fenomenal la gallina no es de la mía entonces tu pollito me salieron medio pintico con la pechuga blanca la gallina es india pero miren qué belleza nada más miren 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 déjenme presentárselo uno a uno ? mira miren 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 qué belleza nada más miren miren y tienen la pechuga blanca la pechuguita blanquita entonces la salita india con pintica blanca también miren vadá miren que de que nacen con una pata gorda de verdad a mí no me gusta el animal patica seca animal patica seca no pega duro ni corta ni hacer nada mire 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 un gallito ese tiene menos de un mes menos de un mes si me han preguntado muchos amigos cuánto tengo nacido y así ya tengo 60 nacido y tengo 50 huevos más echado miren qué belleza eso es comiendo espagueti por la mañana después un alimentico fijo y luego ya ahora son las seis y media pm a comer espagueti otra vez animalito tan alimentado mire 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 un gallito ese tiene menos de un mes menos de un mes sí me han preguntado muchos amigos cuánto tengo nacido y así ya tengo 60 nacido y tengo 50 huevos más echado miren qué belleza eso es comiendo espagueti por la mañana después un alimentico fijo y luego ya ahora son las seis y media pm a comer espagueti otra vez animalito tan alimentado esto es un pollito muy hermoso de verdad es un gallito hay santísimo pero que gallo mire 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 eso parece un gallo la zabそbra blanca quita parece como gallino me gusta a mí tener el pollito así bonito con buena crianza yo me quedaré aunque sea con un machito de esto y dos hembritas para dejarlo aquí para seguir esta línea porque esa gallina de chelo es demasiado buena un videito para que ustedes lo disfruten este si no me equivoco este pollito es macho estos animalitos yo quiero ver estos animalitos después de criados pues yo quiero ver qué color que van a hacer porque con esa pechuga blanca así entonces esa pintica así porque los pintos son más pintos de aquí son más pintos y la cabeza también la tienen llena como de pintica blanca así cositas y pintica amarilla miren cómo es la vaina mi gente cuando uno mismo está al frente de la cosa ese gallito nenito 2 me lo regalaron fue el día pasado y miren cuántos animales tengo nacido y gallina echada ahí tengo chacirita tengo la 255 que me sacó 8 una súper isónica me sacó 10 que esas súper isónicas son todas hijas de gallas de peleas que son buenas son buenas se los voy a demostrar que son buenas yo lo demostré con los hermanos de ella en el coliseo de macorís santiago bueno esta pollita de hembra esta viene siendo menos que la otra pero tiene la pechuga blanca como quiera estos animalitos después de criados van a ser bonitos de verdad que sí y créanlo la gallina es espectacular una gallina fuera de serie yo he visto de ella más de 5 ya pelear y es una gallina bien mi gente espero que gocen mucho de videitos miren qué preciosura y déjenme un comentario de qué color salen estos animales porque también hay pintos y también hay que son también floreados me parece que todos van a salir floreados pinto floreado o pinto pinto o floreado nada mi gente se me cuida mucho por ahí hasta luego y para los que quieren ver la poca pelea que juego y también los con los topes le voy a la descripción de mi instagram mi cuenta me pueden dar seguir y automáticamente yo se la acepto ya ustedes pueden ver todo lo que yo tengo ahí mucha gente me ha preguntado gana y donde que usted juega su gallo no mi gente yo no juego mi dinero a gallo pero no criticó a quien juega no no es que mi dinero para mi familia y para yo ayudar a necesitado yo no juego dinero a gallo si tengo mis socios que juegan país de pesitos rendidos yo aquí por ejemplo saco 100 machos de los 100 machos se van 60 para el público de esos se van regalados vendidos empretados y saco 30 para la traba natural y para otro proyecto más que tengo de ahí ellos se crían y los animales de ahí pelean pero los combates que yo subo hay animales que vendo pequeños y grandes y luego que lo echan entonces me la mandan y me dan el permiso para publicarla pero difícil ver un gallo en nombre mío donde quiera que pelee porque yo no juego dinero a ellos y la mayoría de veces que pelean pelean a nombre de mi compadre ramón gonzález una mi gente se me cuida mucho por ahí hasta luego pero lo que quieren los gallos ver los gallos míos en la valla en diferentes vallas y tope le voy a dejar el enlace para que lo puedan disfrutar